Música Bueno, esta es una tienda de botas Aquí hay de todas las clases de botas que te puedes imaginar Para todos los gustos, todos los colores Madre mía, esto es una locura Aquí tenemos una, que madre mía Madre mía Y el precio, pues, de todo tipo El precio, pues, esta Doscientos setenta Nueve dólares Es que son Una joyita Esta, mira Madre mía Y la tienda tienen más, más, más Y es amarillo Doscientos setenta Unos Ustedes Unos 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 Ok. ¡Gracias! ¡Gaboo! ¡Suscríbete al canal!